Berta, ¿cómo se hacen las arepas de maíz hojoto? Pero ya le está venciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente no lo rato. Más bien lo que pasó todo el día. ¿Los granales? Después, un muero en la marca. Yo tengo un implante que tiene, antes de desplante para acá, vino nueve cintas. No se la pate a nadie. ¿Un bolino corona? De las primeras que salieron. ¿Qué es lo que se llama? Ya. Ya. ¿Para acá también hacía? ¿En panadas de maíz había? Yo no quería ir. ¿Por qué? Porque eso era de calzón. Ah, la panadería. Pero ese era un negocio de víveres y licores. Se llamaba barrio suminado. Chas palmas. Vamos, vamos. Ya. Ya. Pero es porque ya estaba. En el caso de los niños. En el caso de los niños. En el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres. Ya va. Vendió eso para ayudar a buscar a las casitas que tienen de madera en San Francisco. Ya. Dejar. Que Dios. ¿Puede ofrecerlos larguitos? Sí. Sí. Todo lo que buscará. Mamita. Le dice. Me soy tu abuela abierta. Mamita. Te le hice. Te hice los pancitos. Que a vos te encantan. Quedaron, quedaron. ¿No? Perdón. No ha quedado. No, no ha quedado. Es un pai para que pueda. Ahora le preguntar. Porque me los puedo comer yo. Y le puedo decir a ellos. Me comí los pancitos y quedaban buenos. Te daré entonces uno negro. Ay Diosito. Que me sigan viniendo. No trajé a mi. Ajá. Bueno. Mira, ¿qué pasó con los pancitos? Me hizo acordar, mira. Cuando fui a España. Yo te llevé. Y te hice allá. Y cuando me vine te dije también. más de 15 días comiendo y me dio tanta cosa que yo me dio cosita de ver que lo que te gusta estaba tan lejos para dar Dios te bendiga mía y que Dios te siga abriendo los caminos de paz de felicidad y salud Amén Ay Dios Ricardo, ¿cómo es uno pancito eso? Ven Menos de un medio litro para que pruebe de leche y si no tiene de cartón agarre tres cucharadas copetonas de leche le eche una piquitica lejos de azúcar y la sal que no le vaya a pasar de salar ¿entendés? ¿qué bueno estáis conversando con ella? Nosotros estoy mirando para que haga silencio, para que sea receta vaya para España vaya para España dale para España no ella no la va a hacer porque a su trabajo no le da tiempo entonces a eso le eche más de medio colito de mantequilla disuelta pero si no hay mantequilla porque ahora viene en tarro entonces le eche dos o tres dos o tres cucharaditas de mantequilla disuelta le eche a la leche un poquito de sal y un poquito de royal que no se como eso se ah polvo ese de hornear sí entonces ahí se le echa la harina se va revolviendo hasta que quede como una masa amasada y uno todo lo que vaya amasando uno le va echando harina hasta que quede ajá entonces se va a la hambre y la gana y come bueno entonces ya eso se saca y se avanza pero ya entonces se ha hecho una pechuga según por una cantidad y se cocina una pechuga de cochino no ah de pollo entonces la hechuga la hechuga la hechuga te está echando broma entonces se esmecha como una carnita esmechada ok pero la leña que yo le he hecho era bastante ajo ajá cebolla rallada un poquito de orégano ajá el que le guste el comino le echa toque un toque un toque ajá entonces se pone un poquito de agua una media cucharita de aceite que no le pase ese grato se pone a secar eso quiere que quede como un arroz sueldo ajá entonces esa moja uno lo troza en pedacito aquí se pone trocito después que uno lo amase ajá entonces uno lo mete en la mesa en la mesa en la mesa como parecer un tequeño ajá como parecer un tequeño entonces se le echa se le echa se le echa para zapalo este para viajar para qué ya está frío todo se puede ajá eso se dobla ajá dale le aplica ahí en la mesa entonces lo empiezan todo se junta la bandeja de mantequilla y se pone al horno como para planta no se le pone el huevo arriba para que doren eso no lleva huevo ni carbonato también y se mete al horno cuando eso están en la pizza para meter y agarras un poquito de yo sé que vos te gusta cocinar de mantequilla y lo suba cada bichito ajá cada pancito antes de meter al horno para que no se cuate mañana te voy a sacar uno para que de paso te lo lleje lo metes en la microondas y delante de él y dile te lo cuen eso es mi nieto vos tenés la muestra ya de los panes lo tenés allá los panes ah bueno traelos te voy a traer uno sí para fotografiarlo para ver el tamaño cómo queda estos son los pancitos que está blando entonces están rellenos entonces ¿no? sí para comerlos enteros con capellón y si no es una fiesta un pancito tal que haga está bien y tal que le indico porque ella quiere ¿quién? ella quiere calentárselo ahí en mi grota dale olivo 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 dale olivo calentar el pancito aquello y yo me quiero y yo quiero y yo quiero un mordiquito yo no sé cómo vamos a hacer pero bueno decílelo compartimos decílelo compartimos tal vez y no me cae uno solo voy a ir a calentar ya me mojo normalmente con aluminio pero esa receta no sabía yo tampoco bueno y hasta la receta y eso me lo dieron a mí por teléfono igual a la que te estoy diciendo a vos personal pero por teléfono ¿tenía una receta? ¿por teléfono? por teléfono me la dio una colega de hoy vamos a ver de esa receta vamos a ver de esa pancita vamos a saparlo queda bueno este es una receta ahora queda sequito porque no queda grasoso solamente me vas a explicar cómo se hace el majarete el dulce el dulce dulce no comiste ahorita majarete sí, sí pero por lo claro que quede aquí grabado ya está picado yo aprendí bien yo aprendí bien está relleno hay que ver hay que ver siempre los materiales ahí está caliente está caliente yo voy a esperar que ella saboree para que no se más saboree primero está muy caliente voy a esperar un ratiquito no es que está caliente ya dice para que yo no se lo va a hacer está muy caliente vamos a ver un poquito ahora le voy a esperar con ese chica y se reencuentro no, quiero ver la expresión que agarra cuando aún no me lo voy a comer puedes parar la cámara dale pa' caliente yo pensé que no te hubiera gustado está bueno está divino no, no, está divino te gusta está felicito gracias hazme más hazme más hazme más chao España España afuera chao